Cuando las actrices interpretamos escenas de violencia física o psicológica Eso es ficción Las actrices hacemos ficción En la oficina de violencia doméstica se reciben anualmente 16.000 casos y consultas Esta es la realidad Cuando interpretamos escenas de desigualdad laboral Eso es ficción Las actrices hacemos ficción Las trabajadoras nos pagan cerca de un 30% menos por hacer el mismo trabajo que un hombre Esta es la realidad Cuando interpretamos escenas de violación y muerte Eso es ficción Las actrices hacemos ficción En nuestro país cada día una mujer muere asesinada Esta es la realidad Las actrices hacemos ficción La realidad la hacemos y la transformamos entre todos A todas las mujeres que todos los días hacen la patria Levantándose, criando a sus hijos, yendo a trabajar, siendo jefas de hogar En muchos casos, mujeres que soportan y luchan una sociedad que las excluye, que las ningunea Una sociedad que considera que por igual trabajo cobra menos que el varón Una sociedad donde te enseñe, en el caso mío, a ser machista Una sociedad donde Le pegan, se violentan contra las mujeres Una sociedad donde cada 37 horas, como la Argentina Muere una mujer por violencia de género Esta es la sociedad que hoy estamos viviendo Y el colectivo que nuclea a las mujeres por su emancipación, por su liberación Por su participación definitiva en los roles protagónicos de la sociedad Este día es un día para recordar a todas las mujeres que luchan por una vida mejor Como tu madre, tu hermana, como tu compañera, como tu mujer Como la que tuviste, como la que no tenés Como la mamá de tus hijos No es el día de las mejores No es el día de las iluminadas Es el día de todas las mujeres Nosotros los varones Nosotros los varones Tenemos que reconocerlo Y lo primero que tenemos que hacer es pensar Que hemos vivido y seguimos viviendo en una sociedad machista Que nos han criado inclusive madres con sentimientos machistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!